Díaz, televidentes, 12 y 2 minutos, precisamente, estamos desde el municipio de La Estrella, aquí en el sector de Tablaza. Pues con este hecho ya son cuatro, más bien ocho los homicidios que a lo largo de este año se han registrado en esta población del sur del Valle de Aburra. Pero les cuento, esto ocurrió en la vereda El Llano, a pocos minutos donde nos originamos y originamos esta señal. Allí, hombres fuertemente armados, en una motocicleta, ingresaron al interior de una vivienda familiar. Allí se encontraban tres personas y sin mediar palabras, le dispararon con arma de fuego. Según las autoridades, este hecho estaría relacionado con temas de intolerancia, pues horas antes de que se registrara este crimen. Ese grupo de personas se encontraba departiendo en un establecimiento comercial aquí en el sector de Tablaza. En el siguiente informe, todos los detalles. El triple homicidio ocurrió al interior de esta vivienda, ubicada en la vereda El Llano, del municipio de La Estrella Sur del Valle de Aburra. Según información preliminar, un hombre habría ingresado al lugar en horas de la madrugada y sin mediar palabra, disparó con arma de fuego en contra de las personas que habitaban el inmueble. Hechos que presuntamente se presentaron por intolerancia social, posterior a una rígida derivada del consumo de bebidas embriagantes. Las autoridades han dispuesto de un equipo investigativo para esclarecer el crimen. Todas las capacidades de investigación criminal e inteligencia fueron desplegadas para judicializar a las personas que participaron en el homicidio de tres hombres en el municipio de La Estrella. La policía judicial también avanza en la recopilación de videos de seguridad para identificar a los responsables. 12 y 4 minutos, pero para ampliar más en detalle de lo que ocurrió esta madrugada aquí en el municipio de La Estrella, me encuentro a esta hora con Santiago Álvarez. Él es secretario de gobierno del municipio de La Estrella, secretario, bienvenido a Noticias Telemedellín. Y bueno, ¿qué más detalles se han conocido frente a este triple homicidio aquí en esta población del sur de la ciudad? Claro que sí. En la madrugada del día de hoy se recibe una llamada al cuadrante de comando de estación del municipio de La Estrella, donde se informa que se escuchan unos disparos en el sector de la vereda del Llano, donde inmediatamente el cuadrante del sector de la tablaza se dirige a este sector, donde se puede evidenciar el homicidio de tres personas en este sector. Dos de ellos son hermanos. De inmediato se activa como todo el protocolo de seguridad también con las cámaras de seguridad de las LPR para poder identificar qué vehículos estaban involucrados en este delito. También conocemos que la noche anteriormente se conoció una riña en el sector de la tablaza que puede estar inmersa en este problema del homicidio que tenemos en el sector del Llano. Secretario, ¿les preocupa que con este triple homicidio ya son ocho los que han ocurrido a lo largo de este año en esta población? Sí, claro. Nosotros estamos ya investigando con las instituciones judiciales, como es la CIGIN y la CIPOL, donde estamos esclareciendo los hechos. También el Ejército Nacional está haciendo patrullades en el sector para poder conocer si la comunidad del sector conoce a alguno de estos personas que fueron brutalmente asesinadas y con eso también nos va a ayudar para todo el material de investigación en el sector. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Secretario de Gobierno del municipio de La Estrella, entregándonos nuevos detalles. Al parecer, o hasta ahora, se trata de establecer que de las tres víctimas que fallecieron en este triple homicidio, dos serían hermanos. A las 12.16 minutos nos despedimos por el momento desde el sector de Tablaza, en el municipio de La Estrella. Esmael Tobo, Noticias Telemedellín. Primero, aquí te ves.